Báilalo Ven mi amor, acércate un poquito a mi Que contigo quiero bailar el baño de Madrid Gitano eres tu y muy gitano yo también Y del baño pasemos un poco baby Quiero compartir esta alegría de vivir bailando juntos este baño de Madrid Ay que sabroso mi amor, ven de pronto a bailar Porque este rico baño ya se va a terminar Olé tu, olé con olé, olé yo, olé con olé mi baño Está muy sabroso Gitano eres tu y muy gitano yo también Y del baño pasemos un poco baby Quiero compartir esta alegría de vivir bailando juntos este baño de Madrid Dos más por favor Dos más Tengo un despecho en mi vida Siento un dolor en mi alma Prometí ya no beber Sin embargo no he cumplido Pudo más este dolor Y es que inmensa está mi pena Yo la amé con gran pasión Y hoy se ha ido de mi lado Dos más por favor, dos más Que por ella quiero brindar Dos más por favor, dos más Que por ella quiero brindar Y me quedé tomando mi amor ¡Rico! Pero no voy a llorar Creo que no vale la pena Si tu amor no comprendió Sin desprecio mi cariño Quise el tiempo borrar De mi mente tu recuerdo Que algún día comprenderá Que mi amor fue verdadero Dos más por favor, dos más Que por ella quiero brindar Dos más por favor, dos más Que por ella quiero brindar Volumen dos Para el Ecuador y el mundo Con cariño Darío Javier ¡Suscríbete!